Hola. Hola, sí, lo escucho. Se corta. ¿Eh? Hola. A ver si me escucha, ¿me escucha ahí Pinalelli? Sí, estoy arriba de la autopista. Ajá, ¿y cómo la ve? ¿La autopista? Sí. Sí, se puede caminar. ¿Qué significa que se puede caminar? Ahora también es de subir cortando. ¿Sabe que se nos está cortando la comunicación? Qué fácil, qué, qué fácil que cortar el país con este gobierno. ¿Hola? Sí, sí, lo escucho. Lo que pasa es que se te corta. Lo estaba escuchando que usted decía que es fácil que es cortar el país con este gobierno. Sí, sí. ¿Por qué? Porque hay diez cortando en el Posada. Y debe haber diez cortando en Puente Alcina. Y debe haber diez allá en la Panamericana. La verdad, la verdad, es que es de fácil ser luchado. A ver, Ricardo, ¿no podrías hacernos...? ¡Es fácil ser luchado con este gobierno! Ricardo, ¿nos podrías hacer la luchada de, si puede ser, estacionar para que podamos hablar tranquilos? No, estoy arriba en la autopista, Telemado. ¿Cómo estaciono? ¿Qué querés? ¿Me arrapan la cama? Claro, no. Lo van a lastimar, no se acosa. ¿Ahora no me escuchás? En el medio del corte, Ricardo, estaciona. Ahí lo tratan bien. No hay corte, papá. Si son diez personas en Posada y vos podés entrar y salir por el otro lado. A ver, pero por fuera de los cortes, lo que uno ve en las tomas que hacen en la 9 de Julio, en la Panamericana, en Libertador, es un tránsito muy raliado de autos. ¿Usted ve lo mismo o ve que la actividad es normal? No, la actividad, por supuesto, no es normal. La actividad no es normal, Telemado. ¿Y cómo, por la experiencia que usted tiene, puede medir cuál es el efecto del paro? No, son las ocho y media de la mañana. Acá, en los colectivos algunos no andan. Así que no podés medir. ¿Ustedes en las fábricas, en las automotrices, donde está habiendo suspendidos, despidos, en algunos casos retiros voluntarios, hicieron asambleas para discutir, a ver si los operarios querían parar por esta situación? Yo tengo una pregunta. No me da la pregunta. Una pregunta. ¿En cuántos lugares le hicieron? Para parar. Pero es la dinámica sindical que debería llevarse adelante, ¿no? No, en cuántos lugares. Pero si yo no iba a parar, ¿para qué voy a hacer una asamblea? Pero porque quizás las bases sí quieran parar, Piñarelli. ¿De qué base me habla, Telemba? ¿De qué base? Vos me estás diciendo lugares donde estoy teniendo licenciamiento. Sí, y estoy peleando para que no perdés los puestos de laburo. ¿Y vos querés que yo pare? ¿Eh? ¿Y le haga el favor al patrón? No, por ahí. ¿En qué cabeza entra el labo? No, pero a ver, yo no quiero que usted pare, ni quiero que no pare. ¿Qué le va a pasar? ¿Quién te llama? ¿Vos llamás para pelearme? Vos me haces una pregunta y yo te hago una respuesta. Si no agarras llamada, otro, hermano. Pero, Ricardo, no lo dejes. No puedo, primero, si quisiera parar. ¿Sí? Si quisiera parar. Hoy no me conviene parar. ¿Por qué? Porque algo, porque algo que, si la empresa terminal de hoy se quiere dejar de producir algunos días, si yo paro, me autolicencio gratis. ¿La entendiste cómo es? O sea que a las empresas le conviene que usted pare. Tu patrón, tu productor, no quiere poner mal programa en el aire. ¿Sí? Y vos le pará. Vos le estás haciendo un favor a tu productor. A ver, ¿cuántas, Ricardo, cuántas... ¿Sí? La entendiste, pará, pará. ¿La entendiste o no la entendiste? La entendí perfectamente. Fue muy didáctico. Está bien, sé didáctico, no sea incisivo. Bueno, voy a hacer todo el esfuerzo que pueda. Ah, bueno, sí, está, sí, el esfuerzo, dale. A ver, lo que le quiero preguntar es, ¿cuántos despidos, cuántas suspensiones hubo en la industria, en los trabajadores matan los últimos tiempos? No, despidos tendremos en total unos 800, 900, 1000 despidos. Ajá. Y el promedio puede andar a nivel gremio dos días al mes, un día por quincena. Ajá. Algunos estarán teniendo cuatro días, otros estarán teniendo seis días, otros estarán teniendo un día por mes, otros no quieren nada. Por eso te hablo de un promedio. Pérdida de, ponerle de día laborable, puede tener uno por quincena. ¿Esos son suspendidos? Sí, licenciado. Cuando se habla de 10.000 suspendidos se refiere a esto. Me refiero a eso, por eso te digo, vos tomás que la industria de la automotriz en su capocha tiene 30.000 personas. ¿Sí? 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 Calcular el promedio esas 30.000 personas que tengan un día y medio, dos días por mes. ¿Que no se cobran o sí se cobran? Se cobran, hijo. Por eso, pararle significaría, ¿sí? Regalarle a la empresa un día que tiene que parar. Por eso, yo te digo, tenemos que ir para el gremio. Por eso, todos los gremios, ¿sí? Tienen la misma actividad, la misma tipología. Ricardo, ¿cómo le va? Alejandro Bercovich habla. No, con vos no hablo. Con Bercovich no hablo. ¿Por qué? Porque yo quiero hablar con Bercovich. Pero, una pregunta le quiero hacer nada más. Bueno, dale, hazme la pregunta. Eh, la, la, sobre la situación de Lear le quería preguntar. Porque ayer hablé con un delegado de los que fueron destituidos en una asamblea que ellos dicen fue convocada irregularmente. Y me decía que hay 61 operarios, 61 trabajadores que no están pudiendo volver a entrar. No, 45. Que fueron despedidos. 45. Y, eh. Ahora, vos viste, vos le tomás, andá, te invito, que vayas a Lear y hablé con los 600 personas que había adentro. Pero, bueno... Porque vos sabés que hubo un canal de televisión que se metió adentro y que habló con la gente que estaba trabajando adentro. Claro, pero hay un clima raro en la fábrica, ¿no? Un clima medio de presión sobre los trabajadores. Parece a ver... ¿Qué presionó, papito? Y la empresa echando... Son los trabajadores que fueron maltratados por esa comisión interna y ese grupo de compañeros. Lo cual, lo vengo diciendo de hace tres meses. Hace tres meses yo dije... Dije... Ojo, ¿por qué pitrones, compañía, se están metiendo adentro de la fábrica? Sí. Con... Quirombo. Bueno, dos atambleas que no se las mandé a hacer a nadie. La hice yo en persona. La primera, me dijeron que técnicamente no tenía que haber comunicado a ellos. Bueno, la segunda, la hice adentro de la fábrica. Con todos los pasos jurídicos cumplimentados. Salió a la asamblea 500 a 0. Pero usted dice que... ¿Pero? Eso es un aval a los despidos que quedan, digamos, del sindicato. No, eso es un aval a que la gente quiere trabajar. ¿Pero qué va a hacer respecto de los despidos? ¿Qué despidos? Con puta casa. ¿Esos despidos no los va a criticar el sindicato? Eso le estoy preguntando. No, no. No, papá. ¿Por qué? ¿No cree que sean injustos? Son con justa calma. No, no. No creo que sean injustos. No hay un tinte de... Yo te hago una pregunta. ¿Cuántos son ahí en el estudio? Ya me lo preguntó la otra vez, Ricardo. Ahora somos cuatro, somos nada más adentro y otros cuatro afuera produciendo el programa. Bueno, hay uno, hay uno que el último año fue a laburar 60 días, porque lo demás no fue a trabajar. Pero no tenía ni ninguna lesión, o sea, no estaba por RT. Y cuando lo fueron a visitar a los médicos no estaba en la casa tampoco. Ahora vos, tu sindicato, ¿sí? Por defender a esa persona. Arriesga el puesto de trabajo de los demás, que son gente que van a trabajar y que quieren su puesto de trabajo vivir tranquilo y en paz. Si vos, a tu sindicato le vas a pedir que lo arriesgue la fuente de trabajo por ese... ¿Y está probado que estas 45 personas no iban a trabajar? Andá, 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 andá a hacer investigación, mirá los legajos, ¿eh? Metete adentro de la fábrica. A ver, Ricardo... Habrá con tus propios compañeros. Ricardo, a ver, no... Yo no te tengo que decir más nada, listo, no quiero hablar más. Chao. ¿Estás corto? No sé por qué, porque estábamos teniendo un diálogo de lo más... Qué miedo da, eh. Más razonable. Yo te hago una pregunta. No, no, espera, 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 espera. Qué miedo da. Vos lo escuchás y decís, estás discutiendo, nosotros... La influencia que puede tener Piñanelli en mi vida es cero, porque él está... Pero vos estás ahí, bajo... En el sindicato de Piñanelli, con la organización que responde a Piñanelli, y le empezás a desafiar en una fábrica, y te sacó, y arregló con la fábrica, y dijo... No, no laburan afuera, y se terminó, porque no responden... Y son con justa causa, hijo. Y son con justa causa, y no vienen a laburar, y no quiero hablar más, y te corto, y te hago la asamblea en el lugar. Y te pasas el mismo sindicato que entregaba en la dictadura también en la lista. Sí, bueno, pero ponele que este no sea el mismo. Pero de cualquier manera, vos ves esa actitud que uno lo toma como folclórico. Es decir, el tipo que te pasa por encima, ¿eh? ¿Qué me preguntan? Yo con Bercovi no hablo. Está bien, todo es folclórico y muy revelador, escucharlo así, es muy revelador, porque vos ves todo en esa actitud, en la forma, en el tono, en el tipo de razonamiento, en la forma que llega a conclusiones, ves todo. También ves los problemas de un dirigente sindical, que cuando hay problema de empleo, hacer paro es más difícil. Eso es cierto, y después ves los métodos que son históricos en algunos sectores del sindicalismo.